hola mis amigos qué tal cómo están el día de hoy así es como vamos a arrancar nuevamente con un nuevo vídeo en este día esperamos que sea de su agrado miren acompáñenos hasta el final de éste y ya saben suscríbanse suscríbanse regalen un like y ánimo ya saben y aquí estamos y no nos vamos vamos a dar inicio pues el día de hoy con estas plantitas vas a ponerles hasta aquí en esas macetas vamos a iniciar pues vamos vamos al grano ahora sí ahí estamos vamos ánimo vamos a seguir pues este miren vamos a hacer un pequeño arreglo a ver qué tal nos queda de hoy esperamos que les guste ok y si no les gusta de todas maneras saben que comenten los comentarios que son muy agradables todos los comentarios de ustedes gracias muchas bendiciones para todos y vamos a ver qué tal nos quedan ok vamos a hacer un arreglo de este tipo de flores este otro miren muy bonitas qué color qué hermosura y tenemos otras por este lado vamos a ver qué tal nos quedan y vamos pues ahora sí miren qué preciosidad que chulada miren para los amantes de las flores de las flores yo creo para todas las personas ahora sí vamos pues ahí estamos miren esta se llama se llama bueno aquí dice angelona anchilonia algo así anchilonia ok vamos a separarla para ver cómo nos va a ir quedando todo esto miren no te traje mis tijeritas pero creo que aquí lo vamos a cortar miren de aquí vamos a sacar dos de aquí vamos a sacar dos ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va vamos a darle una froncadita a esta tierra ahora ya comenzaron los aviones de nuevo caramba hombre como que saben que vamos a hacer algún trabajo y comienzan con su ruido pero no se importa así lo vamos a seguir y ahí discúlpenme que al principio comencé con una boca muy cansada porque antes de eso me hice un calentamiento de baile sí ya lo verán ya lo verán por aquí por aquí así vamos a ver ahí está más o menos creo que se le va a requerir más tierra por ahí así creo por ahí así pero vamos a seguirle poniendo un poco más de tierrita este para que se nos detenga un poco y porque vamos a poner las demás miren ahora por acá tenemos una por aquí tenemos una petunia miren también muy bonita muy fresca miren le hemos puesto bastante agua para que se mantengan también bonitas aquí vamos a sacar también unas dos yo creo vamos a cortarlas por aquí por este lado porque como están les falta un poquito de más tierra pero creo que por aquí así y está bien difícil para separarlas pero yo creo que vamos a poner una que así por este lado y va a ir agarrando forma miren si si ahí va ahora si vamos con la que sigue vamos a acomodarlas las acomodamos y después lo vamos a poner tierrita y amasizarla bien ok mira ahora vamos a poner es otra también es una petunia también igual diferente color blanquito miren muy bonito y aquí vamos dejando y aquí vamos dejando las demás para poder hacer las demás este a la otra maceta tiene bastante tierra esta sí se salió muy buena pero es que lo tienen que hacer con mucho cuidado miren porque están bien enredadas hay que bailar al ritmo del manicero ahí está miren miren ahí se va hay una de otro color diferente aquí viene una extra creo que va a quedar muy bien por aquí así ahí va a quedar y ahora vamos a poner una de estas nos vamos a poner una de esas otras pequeñas que vamos a cortar de una de estas esa se llama hay que ahora a pasar a ver como se llama esta y ahora va este caladium se llama este miren también va a quedar muy bonita este arreglo bueno para mi verdad espero que para ustedes también les guste miren y les voy a contar de que pues ya tenemos días que no hacemos videos ni tampoco tenemos en vivo precisamente el día ya vamos a comenzar a hacer nuevamente en vivo para que nos acompañen ok estamos un poquito ocupaditos algunos visitantes aquí en la casa que es su casa también y pues no podemos dejar de verdad es importante todos son importantes así como ustedes también y pues ya les traemos el primer vídeo nuevamente el caladium va a ir aquí así y ahora le vamos a poner un poquito más de tierra y por este lado vamos a poner ahora si vamos a poner una de esas más pequeñas por este lado miren vamos a quitarle un poquito lo seco miren está un poco seca pero ya le reviven le remueve las raíces y ya se va a se va a poner bien por aquí así creo que esa sí que va a quedar bien surtida de plantitas miren que bonitas todas miren ahí está el caladium ahí están las petunias y lo demás ahora sí miren que bonito día nos favorece el día de hoy soleado pero no 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 está muy caliente está pero de maravilla de peluche y ahora vamos con uno de que se llama se llama celosa será celosa verdad pero bueno celosa no celosa pero ahí va ahí está se mira muy bonita también está le aflojamos un poquito la raíz para que nos quede bien y esta la vamos a poner por este lado aquí primero y miren así más o menos nos está quedando y ahora sí yo creo que le vamos a poner un poquito de de tierra y ahí está y miren antes de ponerle antes de ponerle más tierrita se nos olvidaba poner esta vinca vinca no brinca verdad pero es vinca se llama vinca vamos a ver qué tal nos va a quedar por este lado es parecida a la petunia miren pero es diferente solamente parecida pero no nada que ver eso la van a poner por este lado es un poco apretado pero creo que si nos va a caber muy bien miren como la ven verdad que es muy bonita bueno ahora sí vamos a poner un poquito más de tierra y acá estamos terminando la primera maceta miren bastante tierrita y pura tierra buena hay que aplicarle pura tierrita buena se va a llevar bastante siempre miren pero ahí tengo bastante tierra también ahorita traemos otro viaje si nos falta creo que por ahí más o menos por ahí donde va por aquí vamos creo que por ahí así va a estar ahí quedó más o menos miren como la ven voy a mostrarles miren no muy buen trabajo pero pues aquí lo estamos aprendiendo aquí aprendemos todos juntos si les gustó regalen un like y suscríbanse suscríbanse ya saben mis amigos aquí los vamos a estar esperando con su suscripción y sus like ahora sí quedó bien surtida miren aquí ya unas que agarre bien van a quedar pero de peluche de maravilla bien chévere bien a todas ahora sí vamos a continuar con la otra ahora sí ya estamos otra vez de nuevo miren con la que sigue vamos a poner creo que me gustaría esto aquí en medio como la ven creo que no verdad vamos a hacer lo mismo que la otra por aquí tengo la primera que les dije que se llamaba ya se me olvidó les dije verdad este miren vamos a poner primero esta por este lado aquí en medio en medio en medio en medio esto es difícil primero poner las principales ya después las demás pues ya se acomodan un poco más fácil miren aquí va la la petunia por ahí va y por este lado va la otra creo que vamos a ponerla por este lado para que se miren mejor miren así aquí así si y ahorita les vamos a poner la tierrita nada más siempre hay que presentarla primero hay que ponerla así ya después la va a la tierra si hay que ponerle bastante tierra y bien apretadita para que agarre bien miren esta que bonita que bonito color rosita algo así no sé pero por ahí más o menos esta la vamos a poner de este lado ahora si miren mis amigos ya ya casi estamos por finalizar esto que parece que cada día voy agarrando más experiencia tanto en el jardín la cocina y en la bailada bailo feo pero ay 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 perdónenme es estos videos solamente son como entretenimiento no crean que es algo profesional no es no crean que yo este bailo así tan feo no se crean este pero es solamente siempre lo he dicho en mis videos nuestros videos que esto es solamente parte de entretenimiento entretenimiento para todos ustedes si para que se diviertan un poquito verdad y pues ahí estamos les vamos a seguir después no se la tomen de en serio de que soy buen bailarín no nada de eso nada que ver hay que ser natural como uno es y sobre todo divertirse y que su corazón esté feliz todo tiempo aquí está ya pusimos esta otra y ahora vamos esta vamos a cortar un poquito más para que nos quede bien bonita así creo que miren hace juego con esta otra tiene un color casi lo pueden ver miren ahí está y por aquí en medio vamos a poner esta miren la más pequeñita va por aquí ahí quedó miren y ahora sí vamos a ponerle la tierrita ya se me están volando los plásticos de las macetas ahora sí pero acá lo recogemos que barbaridad todo fuera como eso verdad así la tierrita tierrita suficiente para que nos queden pero de maravilla y después de siempre cuando uno haga una plantación de cualquier clase ya sea en maceta o en el piso o en el suelo verdad siempre después hay que darles una regadita para que agarre bien la tierra y las raíces vuelvan a revivir que están vivas todavía pero se amasizan mejor así que no se los olvide y de vez en cuando hay que darle sus fertilizadas también a las plantas no crean que le hace falta nosotros miren aquí todas esas les di una fertilizada y miren que buenas quedaron esta miren la oreja no se ve ya ni recuerdo como se llama miren que bonita ya cuando estén floreando les vamos a hacer un bonito video de cada una de esas plantas verán ya verán ya verán ya verán y así y así por este lado ese es un vídeo corto rápido y bien divertido espero que sea así ok ya saben todo lo que hacemos lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes para que pasen un ratito suave en familia traídos un cafecito una sodita y miren este mirando los vídeos que nosotros hacemos y pues y gracias por su gran apoyo sobre todo gracias muchas gracias mil gracias por todo ese gran apoyo a nuestros vídeos a nuestro proyecto que nosotros tenemos y sobre todo más ahorita nos animamos porque este hemos tenido muchas este buenos comentarios no sobre todo muy buenos comentarios y pues ahí vamos ahí vamos no es tan fácil esto de hacer vídeos pero pues lo hacemos porque nos gusta sí porque es un pasatiempo muy bonito sí y cuando quiere hacer algo hay que hacerlo hay que hay que echarle ganas y hay que seguir adelante vamos pues miren así fue como nos están quedando ya nuestras macetas miren y vamos a dar una recogida ahorita a todo esto frente al final vamos a darle ahora sí miren ya está ya le puse bastante tierra como la pueden ver miren ahí está ahí quedaron mis maceteros mis macetas no sé cómo le van en otros lugares quizás le puede llamar de otra forma verdad en inglés de otra forma de otra forma pero la idea es de que ya están ahí está miren es muy bonita verdad y después de esto pues ya así es como vamos a dar por terminar este vídeo el día de hoy espero pues que les haya gustado y muchas gracias por ese gran apoyo otra vez sí ahí estamos bendiciones para todos ustedes en donde quiera que se encuentren ahora vamos a recoger el desorden el desorden y para finalizar cómo no les vamos a echar una bailadita ok vamos pues vengase acompáñenme un desorden y ¡Suscríbete al canal!